y bueno familia pues llegó el momento de hacer un licuado que también es maravilloso para cenar porque Jerónimo porque todo mundo queremos amanecer en la mañana con el vientre bien plano y bueno esto no nada más es para cenar yo se los confieso cada que voy a tener un evento donde tengo que ir con una camisa bien pegada que no se me puede ver la lonja familia que esa llantita de aquí no se me puede ver pues miren ya no tengo mucha ya prácticamente ya se acabó yo lo que pasa que tengo 55 años el cuerpo después de los 50 deja de segregar testosterona y comienza a salirnos la panza cervecera entonces esto familia he logrado con una buena alimentación con un buen pensamiento un buen sentimiento aceptándome como soy demás pero también con este licuado que les quiero compartir el día de hoy familia que es maravilloso para desinflamarnos son tres ingredientes familia que son antiinflamatorios son los número uno que debiéramos de tener siempre presentes cuando queremos desinflamar el cuerpo y que realmente son riquísimos el primer ingrediente familia que es desinflamatorio es por orden de importancia y el que más desinflama es el apio aquí está el apio el segundo y muy importante son las manzanas por orden de importancia y como nos desinflama que el tercero es la piña entonces imagínese voy a poner los tres ingredientes que desinflaman pero de volada si usted es tu familia yo le digo cuando quiere con el abdomen bien plano a una sesión de fotos que voy a un evento muy importante que la ropa está demasiado pegada desayuno y seno esto y el abdomen pero prácticamente plano 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 entonces es realmente maravilloso para que usted lo ponga en práctica entonces mi base de la licuadora ya está listo y cheque todo el apio que voy a poner porque regularmente le tenemos miedo voy a poner cinco varas de apio jerónimo va a saber bien feo no hay yo cuando todavía me quiero desinflamar mucho más rápido de un día para otro lo que hago en las en lugar de hacer licuado familia lo meto al extractor y todo lo hago en el extractor y es realmente maravilloso en este momento lo que voy a hacer es nada más trocear el apio lógicamente si lo tomamos en licuado pues es mucho más benéfico porque estoy comiendo toda la fibra que es maravillosa entonces puse las cinco varas de apio y ahora lo que voy a poner esta me salió mire ahí con un detallito vamos a poner la otra salió media manchada entonces mire lo que yo hago es ya están perfectamente lavadas quito cola quito esto pero cheque lo pongo con todo y la semilla familia y con todo y la cáscara para comer todos los nutrientes completos que nos aporta la mar la manzana si ahí está vamos a quitar nada más que regularmente no se lava también y ahí estoy quitándolo y ahora voy a poner una rebanada grande de piña familia déjenme cortar por ahí vamos a poner una rebanada grande de piña lógico para que nos vaya demasiado bien recuerde que la piña pues es digestiva ya le decía nos desinflama pero tiene también mucha bromelina que nos ayuda con todo el tema de las enzimas para poder hacer un desdoblamiento perfecto de todos los alimentos que ingerimos durante el día vamos a poner la piña cheque usted el dato en trozos grandes aquí le agregamos y ahorita quitamos todo esto y lo pasamos a nuestra basura orgánica un llamado familia para usted que me está escuchando hay que aprender a separar la basura orgánica y la basura inorgánica y de preferencia todo el mundo me dice que me sirve separarla en casa si llega el camión de la basura y todo lo juntan yo lo que hago familia en mi casa su casa es en una maceta ir haciendo compostas con todo el orgánico pongo una capa de todo esto que voy juntando cáscaras de piña todo lo que va sobrando de plátano y demás voy a poniendo una capa de tierra luego voy poniendo todos los desechos orgánicos más tierra y así me voy a final de 34 meses ahí tengo un abono natural para todo el resto de las plantas o si no tiene donde ponerlo lo llevo a un jardín público toda esa tierra y es una composta llena de vitaminas que le pongo a las plantas pero hay que contribuir con este mundo que tanto nos necesita y no hay que preguntarnos qué hacen por nosotros sino qué hago yo por el bienestar de nuestro querido planeta y eso es una manera de iniciar y sobre todo de darle como herencia a nuestros hijos porque nuestros hijos son lo que nosotros somos y ellos aprenden a través del ejemplo porque la palabra comunica pero el ejemplo arrastra familia pues le seguimos con el jugo cinco varas de apio una manzana y un trozo grande de piña le voy a agregar agua y esto es una cena maravillosa familia para compartirla con toda la familia a todo mundo nos va a ir maravillosamente bien vamos a molerla en casa déjelo licuar todavía mucho más jerónimo licuado es en la mañana o en la noche en la mañana es lo ideal apenas me levanto y me lo tomo y lo voy a usar como desayuno es muy probable familia que ustedes sientan lo siguiente el cuerpo está tan intoxicado y sobre todo el hígado porque le hemos entrado a todos los alimentos procesados congelados enlatados embutidos y demás que está tan intoxicado el hígado que cuando tomamos este desintoxicante porque esto que me voy a tomar es súper desintoxicante familia comencemos a sentir cuando lo tomamos asco o náusea porque es donde el hígado está aventando todos los tóxicos y lo puede sentir a lo mejor la primera semana o la o diez días o tres días depende como esté su hígado de intoxicado a mí me pasaba los primeros días que me lo tomaba yo decía porque siento asco apenas me lo tomo y como a la hora yo comenzaba a sentir una náusea que decía y ahora qué me pasó si estoy comiendo puras cosas maravillosas voy con la doctora que es la doctora marcela sandoval que ella es la doctora en todas estas cuestiones porque ella es este una doctora que cura a través de los alimentos me dice jerónimo es donde el cuerpo está soltando todo tipo de tóxicos y por eso sientes porque es demasiado los tóxicos los tóxicos que están saliendo juntos entonces no te pasa nada pues aguántate esa náusea aguántate las ganas de vomitar porque es que te está curando entonces cuando usted comienza a tomar este tipo de licuados es muy probable que comience a sentir ese tipo de cuestiones entonces no se asuste es únicamente que el cuerpo está aventando lo que no sirve le prendí otro poquito porque me quiero servir para compartirles con ustedes y que me vean la cara de qué tan bueno me quedó pues en lo personal es un licuado bien rico me vas a tomar la cara no hombre era broma yo ya no aguanto los close up verdad porque me quieren poner la cámara aquí no ya se me ve hasta la arruga de la nuca verdad esa es mentira familia yo estoy muy orgulloso de la edad que tengo y como tengo la piel y demás siempre me me dicen en diferentes críticas de espectáculos y demás que estoy todo cirugiado y operado y demás no 55 años y por supuesto que no me he tocado la cara pero para nada familia el día que pueda quiera y lo necesite pues lo haré pero ahorita la realidad es que es natural mi cuerpo lo he cuidado a través de mis pensamientos a través de mis sentimientos y a través de esta sana alimentación todo mi día mi diario vivir familia siempre es estar ahora sí contento feliz agradecido sin rencores pero con la conciencia de comer muy sano estos son los alimentos antiinflamatorios déjenme probarlo familia realmente es deliciosísimo la combinación de piña manzana y apio no lo dejen de probar créanme cuando lo estén tomando se van a acordar de mí qué razón tenía jerónimo porque está bien bueno y más se van a acordar de mí cuando a la mañana siguiente se volteen a ver el brillante y digan ah ya se me bajó la panza familia gracias a todo mundo que se estuvo enlazado con nosotros siempre será un gusto y un placer el poderle seguir sirviendo recuerden nuestras redes nuestra página oficial www.lacasadejerónimo.com ahí puede comprar el famoso recetario que sigue a la venta lo pide y se lo mandamos a toda la república mexicana y a todo eeuu y a todo el mundo recuerde ahí está el recetario están las ollas están las vitaminas está la hielera bendiciones les amo hasta la próxima